En el más reciente reporte de las autoridades de salud en Santander notifican tres fallecimientos, dos de ellos en Barranca Bermeja, una mujer de 60 años y un hombre de 86. Con ellos se llega en este distrito a 884 fallecidos durante la pandemia. También las autoridades sanitarias informan que en el distrito el reporte de ayer son 105 casos nuevos de coronavirus en 56 mujeres y 49 hombres. Con ellos se completa en Barranca Bermeja 1.194 casos activos, 43 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 47 están hospitalizados y 1.104 se recuperan en casa. En este reporte de las autoridades de salud se establece que ayer fueron 68 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja.